El gobierno moral de los cruceños, tenemos que tener claro que el derecho a la vida es fundamental. Como pueblo no podemos perder los valores, los valores que están claros a la vida, el derecho a la vida, el derecho a poder estar, tener acceso a nacer libremente en un lugar donde puedan dar las garantías. Es triste que ese proyecto que se pueda dar del aborto pueda consolidarse. No creo que no sería sano, no sería bueno. Nos estamos olvidando, el gobierno se está olvidando, el partido de gobierno se está olvidando de que hay un Dios que está sobre todos nosotros y se está gobernando en base a los impulsos que tienen como partido y no a principios y valores religiosos. Sin duda, está clarísimo, nosotros somos parte de esa plataforma, venimos trabajando desde el año pasado que fuimos parte de esa marcha, vamos a estar apoyándola, vamos a ser parte de ella. Este día jueves nosotros tenemos directorio en el Comité Pro Santa Cruz y tomaremos las acciones que hayan que tomar en apoyo a esta plataforma. Dado esta semana o las próximas semanas, en la Cámara de Diputados, se hizo conocer que este proyecto de ley del Código del Sistema Penal Boliviano ingresará a la socialización con los sectores sociales a nivel nacional, con las plataformas, con los representantes de las mujeres en nuestro país para que la sociedad civil también pueda hacer conocer cada uno de los artículos de este proyecto de ley. Son 666 artículos. El artículo 167 efectivamente habla del aborto. Ya en el Código Penal actual de nuestro país, en el artículo 265, 266, 267 y 268, también hablan del aborto. Lo que está haciendo este proyecto de ley es que se puedan ampliar las causales. No se está despenalizando, se están ampliando las causales. Fuera de esas causales, el tema del aborto será penalizado. No se está despenalizando,